Los gobiernos federal y el de Michoacán refuerzan la vigilancia para garantizar la seguridad tras los ataques del martes contra la Policía Federal. El gobernador Reina reveló que hubo una reunión de Gabinete de Seguridad Estatal y se decidió reforzar las medidas preventivas tras los ataques del martes. Con la llegada de refuerzos federales en la región de Tierra Caliente y Costa Michoacana, son de las zonas más vigiladas del país. Con información de Sandra Sáenz, informa COSAR TV. La Tierra Caliente y la costa de Michoacán son uno de los lugares más vigilados del país. Este jueves la actividad se notó normal en las carreteras de Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec y también en autopista siglo XXI. Está muy bien, se ve en bastante gobierno en retenes y yo pienso que es lo mejor, pero sí, sí, sí. ¿Se han revisado su medida? No, yo ahorita voy de regreso, posiblemente sí me lo revisen aquí en este reten que está de militares. El gobernador Jesús Reina dijo que el reforzamiento de las medidas de seguridad permitieron que ya no haya más enfrentamientos. Con información de Sandra Sáenz, informa COSAR TV. Actores políticos en Michoacán celebraron la reunión que este jueves el gobernador Jesús Reina García sostuvo con ellos a fin de informar sobre los eventos violentos que se han registrado en municipios del Estado en los últimos días. Celebramos que haya esta convocatoria, hubiésemos querido que hubiera sido antes, pero finalmente lo hacen. Nosotros tenemos que generar la voluntad y la generosidad hacia la sociedad, no al gobierno, principalmente a la sociedad. Los convocados manifestaron su interés por dar comunidad a estos trabajos, a la vez que destacaron que expresan que en breve se les dé seguimiento y espacio para la explotación de proyectos propios. Con información de Fátima Paz, informa COSAR TV. El gobierno de Michoacán y el PRI, partido en el poder, no son responsables de las causas que originaron la inseguridad en Michoacán, defendió el dirigente estatal del tricolor, Osvaldo Fernández. Nos queda muy claro que solamente esto es algo heredado a Michoacán y que en su tiempo y momento los otros partidos fueron gobierno tanto estatal como federal y no nos dieron resultados más que esto es lo que hemos heredado hoy. Osvaldo Fernández afirmó que este posicionamiento no es un deslinde de responsabilidades de la situación actual. El miércoles, el gobernador de Michoacán, Jesús Reina, dijo que las bajas en la Policía Federal evidencian que los operativos están funcionando, ya que corroboran que los grupos delictivos están cercados por las autoridades. Con información de Fátima Paz, informa COSAR TV. El Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet, licenciatura en Gestión Empresarial y Derecho, las especialidades de Mercadotecnia y Recursos Humanos, las maestrías en Filosofía Aplicada, Ciencia Política, Gestión Empresarial y Mercadotecnia, además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte. www.ubac.edu.mx Informó Elena Cintora. Un promedio de 40 corridas hacia Tierra Caliente en Michoacán fueron suspendidas esta semana en la terminal de autobuses de Morelia debido a los brotes de violencia en aquella entidad, lo que dejó varados asientos de usuarios. Fue una situación bastante complicada, muy difícil, de mucho peligro. En promedio, yo creo que toda la empresa estaríamos pidiendo alrededor de unas 50 o 60 corridas durante estos días. Este jueves, la TAM reportó operaciones normales y la operación de todas las corridas ante la relativa calma de la experiencia de la entidad. Con información de Fátima Paz, informa COSAR TV. Representantes de los diferentes sectores de la sociedad organizada, entregaron al gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, una propuesta de agenda ciudadana a fin de atender las prioridades en la entidad. Que se escuche la voz de la ciudadanía y que sepan que nuestros gobernantes, que solos no lo van a poder hacer, que necesitan de nosotros y nosotros los ciudadanos necesitamos de ellos. El encuentro organizado por la Coparmex Michoacán convocó a 80 líderes de la sociedad civil para conformar la propuesta ciudadana que comprende ocho ejes rectores. Con información de Fátima Paz, informa COSAR TV. La dirigencia del PRI en Michoacán expresó su reconocimiento a las bancadas perredista y priista por el impulso a la propuesta de empleación de licencia al mandatario constitucional Fausto Vallejo y la ratificación de Jesús Reina como gobernador interino. Reconocer a mis 17 diputados de la bancada perredista quienes dieron una muestra de lo que están hechos en torno a un proyecto de partido, a un proyecto de gobierno. El dirigente partidista extendió su beneplácito a los diputados perredistas que tras rechazar abiertamente la propuesta del Ejecutivo local finalmente respaldaron la licencia a Fausto Vallejo. Con información de Fátima Paz, informa COSAR TV. COSAR TV, las noticias de Michoacán.